Saludos, bienvenidos a otro videotutorial de Vampiros y en esta ocasión os voy a hablar sobre un mazo que es bastante típico de ver en mesa pero es muy curioso y funciona muy bien, es un mazo de sigilo y sangrado basado en un aliado que son los nocturnos y este mazo tiene un montón de variantes yo me lo preparé con Kiasit pero cuando conseguí este vampiro que es Bad Shadow of Granada la sombra de Granada pues como me coincidía con el grupo de los Kiasit que es 5 y 4 decidí incluir este vampiro del clan La Sombra en la crista Kiasit inicialmente yo esta baraja la tenía exclusivamente con Krista Kiasit pero la habilidad que tiene Bar es muy buena para sacar los nefandos es fantástica porque la habilidad que tiene Bar es que las cartas que requieren obtener oración le cuesta uno menos de Blood por lo tanto los nefandos le salen gratis en la primera bajada y en la segunda bajada le cuestan solo uno o sea, le salen prácticamente va muy bien para sacar nefandos la sombra de Granada perdón nefandos, estoy hablando de nocturnos con lo cual incluí tres copias de este vampiro aunque verdaderamente el mazo es casi enteramente que así, como ahora veréis en las cartas además de Bar, pues se basa este mazo en esta crista con 3 y San Wayen el vampiro alien, como yo lo digo es un vampiro saba bueno, a todo esto decir que los Kiasit son una línea de sangre creada por los La Sombra por el clan La Sombra así que por eso tienen su disciplina comparten la disciplina de obteneración y dominación pero tienen una disciplina de clan o de línea de sangre única que es mi terceria porque al crear estos vampiros Los La Sombra utilizaron sangre de hadas y bueno unos experimentos que hicieron y tienen sangre feérica bien empiezo por el San Wayen que es de grupo 4 capacidad 6 con las 3 disciplinas avanzadas y además tiene una habilidad buena es Saba menos la Sombra Granada que curiosamente es una Sombra independiente este vampiro el Isan Wayen puede girarse para darte una fase máster adicional tiene ese bonus si estás ready tiene un malus que rescatarlo de sopor cuesta un bludo adicional y bueno tiene la debilidad del clan de los Kiasis es que las armas con de hierro irón te lo señalan las cartas que son que son armas de hierro tienen vulnerabilidad es como si le hicieran daño al avante muy bien pues Isan Wayen de 6 con sus 3 avanzadas y tiene una habilidad buena muy buena para mí es muy bueno este vampiro 6 capacidad por capacidad luego tenemos a Adam Hollerton capacidad 5 mi terceria básica pero tiene vibración y dominación avanzada y por capacidad 5 está bastante bien muy buena este vampiro por cierto los dibujos me encantan estos dibujos son fantásticos pasamos al Arkadian y a Om Emberbeni Emberbeni Joder con el nombre bueno Om es un Priscu con lo cual nos da algo de voto y tenemos Teneración y mi terceria avanzado y dominación básica y bueno tiene celeridad que no vamos a usarla pero es un plus las cartas que requiere mi terceria le cuesta a Om 1 menos de sangre es buena habilidad pero vamos tampoco le vamos a sacar mucho partido a esta habilidad no es que sea mala está bastante bien nos va a venir bien en alguna carta muy específica y por último el Arkadiano el Arkadiano es muy bueno antes en la crista antigua que yo utilizaba de Kiasit metía 4 Arkadiano pero lo he sustituido por los por los Bar la sombra de la nada y que habilidad tiene el Arkadiano el Arkadiano tiene sus 3 disciplinas avanzadas además tiene un plus de fortaleza y quimerismo que bueno están ahí no lo vamos a usar en esta baraja pero bueno y puede es el Shara y puede como acción directa sangrar con más 1 a sigilo y más 1 a sangrado o sea sangra de 2 con más 1 a sigilo como acción directa que le cuesta 1 de sangre o sea es cojonudo porque tiene digamos lo que es un Grenlin el Grenlin es una carta que ahora vamos a ver ¿vale? y esta es la crista el Arkadiano ya lo tiene de base y es muy útil es una crista de grupo 4 o 5 ya lo he dicho antes y tiene vampiros medios sobre todo los que más vamos a trabajar son Bar y San Guayen y bueno ya algún tercero que podamos sacar en plano apoyo el Arkadiano el OM depende pues lo que nos interese pero estos dos si deberían salir a mesa los primeros muy bien bueno pues acabo la crista y ahora vamos a pasar a la biblioteca biblioteca este mazo yo lo tenía con 78 cartas 77 creo pero al final lo he terminado haciendo de 90 cartas eh os voy poniendo aquí las masters las primeras pues llevamos un sueño las finges un direct intervention un pente subversion un jay washington un carisma para hacer que los nefandos otra vez con los nefandos que los nocturnos nos cuesten de gratis el gran symposium una carta de kiasit con lo cual Bar no la puede utilizar en la sombra ganada en la sombra pero eh teniendo un kiasit ya en la mesa si la podemos utilizar buscamos un kiasit lo ponemos en la región no controlada y le metemos 3 de blood del banco y eh entre bueno metemos 3 de blood del banco entre uno o más que así en tu región incontrolada y solo se puede jugar un grand symposium por juego es una cartaza absoluta para que así y es imprescindible vamos me parece un cartonazo meto una tengo alguna más pero vamos con una llave bien para que quieras más solo se puede jugar una es como un jamblo para que vas a meter 3 jamblos eh un changling war esta carta también es para que así la pones en un vampiro que tú controles y las acciones dirigidas a este vampiro cuestan un blood adicional y este vampiro puede quemar esta carta para causar que una acción dirigida a él falle y solo puede tener una guarda bueno es como una especie de secure javen de gratis y está bien uno bueno pues uno no va mal unos barren para mover mano de carta a carta un wash un sudden reversal una blue dull un par de vessel y un wither bio y estas son las cartas master que a mí nos metemos 14 cartas master no en la media bastante aceptable bien vamos a poner las acciones empezamos por los greglings el gregling tal como os he comentado que el arcadian tenía un gregling de base el gregling es una acción que pide mi terceria dominación con dominación es sangrado más uno sangrado punto vale pero con con mi terceria y sobre todo con mi tercer avanzado que es la idea de utilizar esta carta es una acción de más uno sigilo que sangra más uno sangrado o sea es un sangrado con sigilo directamente y no tiene ningún coste a mí me parece una carta perfecta para los para los para esta crista que tenemos el problema es que solo la podemos utilizar con bar en la sombra con dominación que no tiene mi terceria pero bueno es una cartaza y va genial pues bueno la me la puedo utilizar pues metemos tres cuatro cinco seis siete greatlings vale una carta estupenda gobiernos de los no alineados esto ya lo pueden utilizar todo una dos tres cuatro cinco seis gobiernos de los no alineados sobre todo los gobiernos los vamos a utilizar para sacar más más vampiros al juego hombre si podemos meter una sangra buena también pero los gobiernos en esta baraja es para sacar vampiros a mesa si es posible claro es canción de the song of pan es una acción de más una sigilo que nos cuesta uno de pul y pide kiazik esta carta para mí es buenísima metemos el kiazik que lo juega se endereza o sea tú juegas esta carta es una acción de mono sigilo es única la juegas y enderezas al kiazik y la pones en juego todos los kiazik y aliados que sean changeling ganan más uno asangrado durante tu fase descarte que más esta carta inflige un daño no prevenible a cada kiazik o changeling aliado que tú controles que no haya sangrado exitosamente este turno claro esto la pones y es un más uno asangrado a todos los kiazik que tengas en la mesa y aliados hadas que vamos que no tienes aliados hadas se podría meter alguno pero no es la función de este mazo y vas a sangrar como no has sangrado si no sangran los que han sido los aliados hadas se llevan un daño imprevenible pues de esta metemos tres tres acciones de dolor como veis es un mazo de sangrado muy clásico riddle fantastic vale esto es una especie de cosido nos cuesta dos de blood que si la jugamos con on me le cuestaría no 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 le cuesta ni una menos cuesta dos y solo la puedes jugar aquí así se la ponemos en un aliado más joven perdón en un aliado vampiro más joven que no sea un malcabian o malcabian tribu le ponemos x contadores riddle porque es como el riddle fantastic la búsqueda fantástica o algo así y los contadores son la mitad de la capacidad del vampiro que haya puesto redondando hacia abajo si el vampiro es de ocho pues le ponemos cuatro contadores y el minion con esta carta en vez de enderezarse en su fase enderezada quema un contador en su fase enderezada y se quema esta carta cuando el último contador es removido es un cosido durante dos tres cuatro turnos pues bueno ahí está metemos una es curiosa se puede meter más pero los nocturnos los nocturnos pasamos al eje central del mazo el nocturno es un aliado un demonio con uno de vida uno de fuerza y uno de sangrado y que nos cuesta no nos cuesta pull este aliado cuesta blood y pide obtener lo puede sacar cualquiera bar es el más indicado ¿por qué? porque bar hace que las cartas que tiene esto en elaboración le cuesten uno menos o sea que le cuesta gratis ¿y qué particularidades tiene el nocturno? el nocturno cuando cuando se mueve a la región ready o sea lo mueves a la región ready cuando es reclutado significa esto lo que significa es que puede ejecutar acciones en el momento que es reclutado no tiene el mareillo ese de invocación que tienen todos los aliados además si esta es la primera acción de reclutar del vampiro y es exitosa el vampiro se endereza o sea que el vampiro lanza el nocturno y si es el primer aliado que ha que ha enderezado o sea que ha jugado pues se endereza este nocturno puede jugar cartas que no sean de aliado que requieran obtener una acción básica como si fuera un vampiro y se quema en tu siguiente fase de enderezar lo bueno es que a superior es igual que arriba pero este el vampiro que ha mandado ha llamado al nocturno puede intentar otra vez la misma acción incrementando el coste en un blood en vez de costando uno de sangre el nocturno costaría dos de sangre lo bueno es que bar pues le cuesta uno menos los los costes de de obtener o sea que le saldría uno el segundo nocturno que reclutase y es un aliado que vamos a utilizar para sangrar y bueno incluso para parar con algún con dequay o algo que tenemos bueno pues metemos diez nocturnos uno dos tres se puede meter más pero bueno cinco seis siete ocho nueve diez nocturnos un cartón van y un corazón de nichetu como equipo que para mí es básico en todos los mazos y estas son las acciones que metemos vamos a pasar a los modificadores de acción sigilo vamos a meter mucho sigilo esta carta es road of absence esta carta yo me acuerdo que me costó un dolor encontrarla era muy limitada porque era de final night y era muy escasa muy escasita esta carta y estaba carísima y bueno la reeditaron en hate to the block también conseguí otra ya tenía dos y yo estaba flipando y luego ya cuando la sacaron en berlín pues ya de puta madre porque ya pude tener el mazo de que así a mi gusto es una carta de mano sigilo que además del sigilo si te bloquea de acción no hay combate y esto es clave porque tú no quieres combatir este mazo lo tortea en cuanto entra en combate así que evitamos el combate con los robos de asencia y metemos uno dos tres cuatro cinco seis y siete sigilo y para y evitamos el combate más sigilo stone travel es idéntico que el robos de asencia pero nos cuesta uno de blood perdón pero es para mi terceria más unos sigilo y si esta acción es bloqueada el vampiro que está actuando puede elegir cancelar el combate de los resultantes es prácticamente igual es casi la misma carta pero es diferente con lo cual puedes jugar un error de asencia y un stone travel para darte más sigilo por si quieres hacer con la acción uno dos tres cuatro y cinco en total serían unos doce se puede meter más robos ascenses más stone travel pero bueno ya yo he elegido meter un poco de versatilidad para poder dar sigilo adicional shadow play más uno sigilo más dos sigilos esta es fácil y nos cuesta uno uno dos tres cuatro shadow play muchos sigilos fire of contortion más unos sigilos o maniobra en combate esta es una carta casi combo bueno casi no es una carta combo pero bueno las he metido en los modificadores de acción y metemos tres más sigilos como veis llevamos una buena cantidad de sigilos no va más de sigilos condicional pues conditioning metemos tres para las sangradillas y bonding para más sangradillas más unos sigilos más unos sangrados pues de bonding metemos cinco creo que metí cuatro y cinco cinco bonding vamos esto es lo que yo siempre digo la cantidad de cartas de cada tipo que me las proporciones pues es muy particular yo tengo esto y funciona muy bien hay gente que pues que igual cambia los bonding o yo no metería bonding y metería más conditioning o bueno depende de vuestro entorno de juego esta meta zona a lo mejor hay mucho mazo blocker y os viene bien mejor el bonding que el conditioning esto es muy relativo ¿vale? yo esta lista es la que yo estoy utilizando y me va bastante bien en mi zona bueno pasamos a las reacciones reacciones pues metemos no metemos muchas pero si metemos una cantidad adecuada deflesta pues deflesta 7 deflesta 2 3 4 5 6 7 deflesta unos on the quai que metemos 1 2 3 4 on the quai 5 on the quai un par de delaging para las políticas sorpresivas y aura absorption que es una carta combo pero modificado acción o reacción y es o más un interced o más un sigilo muy buena para mi gusto es muy buena te da un interced que yo que sé te puede valer para una acción que necesites parar por cualquier cosa pues muy bien te metes unos cuantos pues metemos 4 aura absorción sigilo o interced la misma carta cojonudo que pide mi tercería claro pues esta es las reacciones bueno aunque esto es una combo la he metido dentro de reacciones le digo carta combo porque combina reacción y modificado de acción bueno es obvio y por último 2-Done Masking y este es el mazo que así es un mazo de sigilo sangrado funciona muy bien muy rápido y es muy sencillo de utilizar lleva una cantidad de sigilo bueno relativamente para sangrar va va bastante bien y poco más la crystal como ya os he comentado antes pues al principio he utilizado casi todo que así pero con con este vampiro con el bar me apetecía me apetecía mucho meterlo porque saca saca los nocturnos de gratis y va cojonudo es un vampirazo muy bueno el el malus que tiene que no tiene mi tercería pero bueno en este mazo va a funcionar muy bien los grelings no los puede jugar de acuerdo pero si puede jugar los gober puede jugar los bonding puede jugar los conditioning puede jugar los deflection o sea tiene un montón de cartas vamos a mi me funciona bien este este vampiro y creo que complementa muy bien en esta baraja de de kiasi y esto es todo espero que os guste y bueno disculpa cualquier errata que tengo suelo tener muchas pero ya sabéis que esto no me los preparo los directos esto es en plan según me sale y disculpa la calidad del móvil que el móvil graba como graba y con la luz que tengo y lo que da muchas gracias saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta ahora chau